¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft Pero si pasa algo, el vídeo termina Y hoy toca Minecraft, pero si no construye una casa en un minuto El vídeo termina, ¿vale? Va a ser un reto bastante difícil, pero quiero intentarlo, a ver qué pasa Y, en fin, vamos a probar suerte Imagino, ¿no? Creemos el mundo, chicos A ver, es que esto va a ser muy difícil, tío Si no hago casa, un M vídeo termina, ¿vale? Vamos a considerar que hacer una casa es hacer las cuatro paredes normales Y una crafting table, ¿vale? Una furnance yo creo que es imposible hacerlo en un minuto Así que vamos a dejarlo así, de todos modos, a ver qué ocurre, ¿vale? En cuanto ya spawné, el reto comienza Para este vídeo, chicos y chicas, quiero que solamente nos hablar, tío Que haya solo un like, que os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo, ¿vale? Para seguir subiendo vídeos de esta serie Reventad la tope y dejad en los comentarios de qué queréis ser el próximo reto Y, segundo 57, ahora mismo, ¿vale? Salimos, tengo literalmente hasta el 1.57 para hacerme una casa, ¿vale? Tengo hasta el minuto 1.57 para hacerme la casa Al menos una casa más o menos decente, ¿vale? Lo más normalita posible Me parece a mí que es imposible que lo haga, ¿eh? Me parece a mí que esto va a ser una cagada como un campano, ¿vale? Me parece a mí que esto va a ser una cagada como un campano Porque me quedan 40 segundos Y esto, no, 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 esto no lo veo No lo veo posible, no lo veo posible No lo veo posible No lo veo posible O sí que lo veo posible Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, chavales Creo que sí Me quedan, me quedan ahora mismo 27 segundos Vale, vale, a ver A ver, esto A ver Espera, a ver Tiene que haber alguna forma, ¿vale? Tiene que haber alguna forma Mira, hacemos esto aquí, ¿vale? Ponemos esto por aquí Me quedan nada, poquitos segundos, chavales Dos, ¿vale? Así Y yo qué sé Así Y... Ala, termina una casa Tengo muchas gracias Tengo muchas gracias Y si Tengo muchas gracias Angst gotta Sí Salt Tengo queiggas Todas Tengo que ir Nтомja Encontrar